Georgia Meloni Buenos días Patriotas Querido Santiago, querido Jorge, queridos amigos de Vox Queridos Patriotas Españoles Una vez más habéis organizado un evento maravilloso En una época en la que la gente está cada vez más alejada de la política En la que a menudo se prefiere la plaza virtual a la real Viva es una maravillosa excepción Pasión, amor por su propia tierra, ideales Solo aquellos que hacen política impulsados por esas motivaciones Pueden llevar a cabo eventos como este Saludo a los numerosos invitados internacionales presentes Pero quiero dirigirme sobre todo a los muchos militantes y a los muchos jóvenes presentes Tuvisteis el coraje de no dejaros influenciar por el pensamiento único dominante Decidisteis que los valores conservadores siempre serían los pilares de vuestra vida Habéis elegido luchar por aquello en lo que creís Vosotros sois el único futuro posible para Europa Un continente cansado, sumisto y mimado Que pensó que podía intercambiar identidad por ideología Libertad por comodidad Y hoy inevitablemente paga el precio de sus elecciones Pero no todo está perdido Cuando la historia llama La gente como nosotros no retrocede No lo hemos hecho hasta ahora Y no lo haremos mucho menos ahora Querido Santiago, amigo mío Comenzamos nuestro camino común en el Parlamento Europeo en 2019 Y desde entonces Nuestros trayectos políticos siempre han sido muy similares Desde el primer momento Trataron de despreciarnos Intentaron aislarnos Intentaron dividirnos Y terminaron fortaleciéndonos Dijeron que no estaríamos a la altura Que queríamos destruir a Europa Dijeron que nunca llegaríamos a ser lo suficientemente creíbles Como para contar, para ser decisivos Y mientras ellos disfrutaban de sus certezas tranquilizantes Nosotros hemos trabajado y ganado terreno Credibilidad, espacio Y aquí estamos Siguiendo juntos Hoy Fratelli Italia es el primer partido italiano Y yo tengo el honor de servir a mi nación como jefe de gobierno Y aunque alguno todavía no se ha resignado Y alguno más se pregunta ¿Cómo puede haber sucedido? Soy el primer presidente del Consejo de Derecha En la historia de la República Italiana Incluso soy una mujer Mientras tanto, Vox Se ha convertido en el tercer partido más grande de España Un partido sólido Y bien arraigado en toda la nación Un partido que tiene un gran futuro por delante Y que será decisivo Para cambiar tanto Madrid como Bruselas Pero debemos seguir trabajando Mucho Y juntos Porque como siempre No queremos que nos regalen nada Estamos acostumbrados a ganarnos nuestros resultados en el campo Como siempre Y nuestro continente Está experimentando una fase de gran incertidumbre De declive Nuestro continente Nos necesita La izquierda europea La principal causa de este declive Nos acusa de querer destruir Europa Pero las mentiras Son siempre una buena noticia Porque miente quien necesita ocultar algo Y lo que la izquierda tiene que intentar ocultar A los ojos de los ciudadanos Es que fueron ellos Con sus locas recetas Su centralismo ideológico Su falta de visión Los principales artifices De los fracasos de esta Unión Europea Un gigante burocrático Que pretende regular Todos los aspectos de nuestra vida Mientras todavía es incapaz De darse una clara misión geopolítica Nosotros queremos Y podemos construir Una Unión Europea diferente Y mejor que la actual Capaz de concentrar Sus iniciativas Y sus recursos económicos Solo en los temas más importantes Aquellos que Aquellos en los En lo que realmente puede ofrecer Un valor añadido Como por ejemplo Defender sus propias fronteras Exteriores En lugar de obligar A sus ciudadanos A acoger A masas de migrantes Irregulares En contra de su voluntad Y yo estoy Particularmente orgullosa Del trabajo Que hemos Realizado En los últimos meses Logrando dar Un primer cambio de rumbo En la gestión De la política migratoria No más fronteras abiertas Y un debate eterno E inútil Sobre la redistribuciones Sino nueva Política de cooperación Con los países africanos Control de la salida Lucha contra los traficantes De seres humanos Una migración Que solo puede ser regular Y acuerdo con terceros países Para tramitar Las solicitudes de asilo Todo esto Hubiera sido impensable Hace unos años Pero la respuesta Pragmática Finalmente encuentran Interlocutores disponibles Es un camino largo Agotador Pero ya hoy En Italia Tuvimos un 62% Menos de llegadas Que en el año pasado En la peor situación Internacional posible En términos de Estabilidad Y con muchos Migrantes ilegales Listo para salir Hacia Europa Piensen En que otros resultados Podemos lograr Si somos capaces De cambiar La mayoría actual En el próximo Parlamento europeo La unión europea De poner a sus empresas En condiciones De competir Con la del resto Del mundo Todos queremos Una mayor soberanía europea Una autonomía estratégica Que no haga más Que no haga menos Dependientes Pero nunca Podremos tener Ninguna autonomía De soberanía Si seguimos Masacrando Nuestros negocios Con reglas Que se le impone Solo a ellos Porque el mercado Solo puede ser Libres Y también Es justo Todo demás Son políticas Suicidas Que nos Empobrecerán Y nos impedirán Mantener Nuestros sistemas De protección Para lo más Frágiles Ese es el caso De la locura Llamada El pacto verde Vereis amigos Nosotros Somos conservadores Llamamos La naturaleza Pero la diferencia Entre nosotros Nosotros Y lo demás Es que nosotros Queremos defender La naturaleza Con el hombre Dentro Nosotros No consideramos Que la presencia Del hombre Y sus actividades Sea dañinas Para la naturaleza No hay sostenibilidad Ambiental Sin la actividad Sin la actividad Humana En cambio Ellos piensan Que el hombre Es un enemigo De la naturaleza No solo Por las actividades Que hace Sino por el hecho Mismo De que existe Y a malos Maestros Que nos explican Que no tenemos Que tener hijos Porque los niños Contaminan Hasta este punto Hemos llegado Y los resultados De estos delirios Lo vemos Todos los días En los últimos años La Unión Europea Ha exigido Decidir Que podíamos O no podíamos Comer Como debíamos O no renovar Nuestras casas Por supuesto Sin decirnos Con que dinero Se suponía Que debíamos hacerlo Que automóvil Podíamos O no podíamos Conducir Que tecnología Podían o no Usar Nuestra empresa Utilizaron La coartada De la defensa De la naturaleza Para dar vida A un ataque A nuestra libertad Que debemos Rechazar Nosotros Defenderemos A nuestros Agricultores A nuestros Pescadores A nuestra Industria Manufacturera A nuestra Pequeña Y medianas Empresas Y nuestra Industria Contra Esataques Sin precedentes Y lo Defenderemos Para defender A Europa Porque Europa La han hecho La han hecha Ellos Con su trabajo Sus sacrificios Su creatividad Sus productos De excelencia Mientras Los ecologistas Discutían Cómo proponer La siguiente Ley absurda Comodamente En el sofá De su salón La Unión Europea Que tenemos En mente Debe recuperar El orgullo De la historia De su historia Y de su identidad Continuaremos Oponiéndonos Firmemente A todos Los intentos De negar O borrar Nuestras raíces Culturales Comenzando Por nuestras Raíces Cristianas Porque es Un hecho Que los Monasterios Fueron Los primeros Ladrillos De Europa Y olvidarlo Negarlo Disminuirlo Es negar El significado Mismo De Europa Como civilización Y no vamos A permitirlo Nos opondremos De la misma Manera Aquellos Que quieren Cestionar La familia Como pilar De nuestra Sociedad Aquellos Que quieren Introducir La teoría De género En los Colegios Aquellos Que quieren Promover Práticas Inhumanas Como la Gestación Subrogada Porque nadie Me convencerá De que se puede Llamar Progreso Permitir Que los Hombres Ricos Compren Los cuerpos De las Mujeres Pobres O elijan A sus hijos Como si fueran Progrupos De supermercado No es Progreso Es Oscurantismo Y me Enorgullece Que el Parlamento Italiano Se esté Discutiendo Bajo Propuesta De Fratelli Italia Una Ley Que quiere Hacer Del útero En Alquiler Un Delito Universal Es Decidir Punible En Italia Incluso Si se Comete En El Extranjero Nosotros Lucharemos Sobre Retodo Contra Aquellos Que como La Izquierda Pegada Por el Deseo De Borrar Las Identidades Pretenden Utilizar Bruselas Para Imponer Su Agenda Globalista Inigilista Donde Las Naciones Se Reducen A Accidentes De La Historia Las Personas A Meros Consumidores Donde El Multiculturalismo Y El Relativismo Ético Se Hacen Pasar Por Los Pilares Necesarios De La Integración Europea Amigos La Legislatura Europea 2019 2024 Se Ha Caracterizado Por Prioridades Y Estrategias Erróneas Mientras Que Otras Fuerzas Políticas Han Apoyado Acuerdos Antinaturales Con La Izquierda Produciendo La Imposición De La Agenda Verde Y Progresista Nosotros Siempre Hemos Luchado A Menudo Solos Por Una Unión Europea Diferente Pero Hoy Puede Ser Un Momento Diferente Estamos En Vísperas De Unas Elecciones Decisivas Porque Por Primera Vez El Resultado De Las Elecciones Europeas Podría Finalmente Terminar Con Mayoría Antinaturales Y Contraproducentes Tenemos Que Mantenerlos Enfogados Mantener Los Pies En La Tierra Y La Mirada En El Horizonte Es Hora De La Movilización Es Hora De Salir A La Calle Y Mirar A Nuestros Compatriotas A Los Ojos Para Explicarles Lo Que Queremos Hacer En Los Próximos Cinco Años Es Hora Desaumentar A Las Puestas Tenemos Tenemos El Deber De Luchar Hasta El Último Día De La Campaña Electoral Porque Ningún Cambio En Europa Es Posible Sin Los Conservadores Europeos Y Eso Es Un Hecho Nosotros Somos El Motor Y Los Protagonistas Del Renacimiento De Nuestro Continente Viva Italia Viva España Viva 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 A Conservadores Europeos Viva 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 Gracias A Todos Santiago No Te Veo